Y señores, con la llegada de la presentadora de esta noche, Lucero, continuamos con esta noche de estrellas, donde miles están esperando la presentación. Pero hoy estoy con una de las mujeres, y con título a mí también, Lucero, que me puso en aprietos en la última alfombra porque vino vestida como a mí no me gustaba. Pero esta cita se repite este año y me has dejado con la boca cerrada. Además, el escotazo, Lucero. Ah, el escotazo, porque yo dije, mira ya, lo que sea que suene de una vez. Así que... Estabas pensando en mí cuando dijiste, ¿qué hago para esta alfombra? Claro, es el único que pienso cuando yo me he visto. Tan bella. Nunca no me he desvisto. Tu Lucero, de ser una mujer latina, ¿qué tan orgullosa te sientes? Feliz, feliz, porque es cuando uno puede sacar este español y estas cosas y raíces, tradiciones nuestras que amamos tanto. Pues le quiero decir a todo el público que le queremos dar las gracias a Procter & Gamble, que ha sido uno de nuestros patrocinadores, y que esta iniciativa de que las mujeres latinas se sientan orgullosas, me parece una campaña muy bonita. Y para más información entre a orgullosa.com y que hay más orgullo mío que estar al lado de la mujer. Bueno, señores, nos vamos a una pausa, pero quiero que siga con nosotros porque solamente...